Ok, gracias. Listo, ya está. Entonces, a ver. Si es una regla, el dominio del atributo es una regla. Yo sé que el número de trabajador van a ser números. Enteros. Sí. Entonces, el dominio del atributo, pues, van a ser números enteros. Consecutivos. Es una regla, ¿no? Que sean números enteros. Números enteros consecutivos. Así tal cual le pongo entonces aquí. Si fuera una pregunta, si fuera texto, ¿sería palabras de texto? Sí. Aguántame, Juan. Juan, estos números consecutivos, ¿puedo tener números de trabajador negativos? No. Entonces, serían números enteros consecutivos positivos. Ok. Ahora sí, Juan. Por ejemplo, para el nombre, el nombre va a ser un atributo de tipo texto. Y sí, el dominio del atributo van a ser nombres de personas. Ahora, hay algunos atributos que son más restrictivos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo la base de datos para una escuela y estoy tomando en cuenta... No sé, la fecha... Bueno, no, 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 este... No, no la base de datos de atributos. Más bien, por ejemplo, la... Estoy haciendo una base de datos para gente que puede irse al extranjero. Y yo necesito que sean mayores de 18 años. Entonces, yo voy a tomar en cuenta la fecha de nacimiento. Y el dominio podrían ser fechas de nacimiento que, al calcular la edad, me den 18 años o más. Entonces, si ahorita estamos en 2020, hace 18 años estábamos en 2002. Entonces, yo, en el atributo fecha de nacimiento, tendría que cumplir con que las fechas sean anteriores, por ejemplo, al primero de julio de 2002. Para que yo garantice con eso que todas las personas que están registradas van a tener 18 años o más. ¿Sí, Juan? Ok. ¿Sí? ¿Ya le vamos agarrando un poquito el hilo? Sí, ya. Siempre. El primero es el más complicado. Ok. Ahora el otro atributo, el atributo nombre del empleado. Ok. ¿Vuelvo a poner aquí empleado? Ajá. Este sí es texto, ¿verdad? Tú dime. Sí, es. Ok. Ah, pero aquí ya no sé. Amigos. Sería Varchar. También se llama texto, ¿no? ¿Varchar? Sí. Ok. De 45. Ok. 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 Ahí sería nombre de persona. Bueno, de las personas. Ah, pero, ¿cómo le pongo? O como dice Angel, nada más ponle nombre. Pues así, así Adri, como, ahora sí que como va. Ah, serían, así, no, nombres de personas. Porque también puedes tener nombres de objetos, nombres de mascotas. Ok. Nombres de departamentos, nombres de escuelas. Entonces hay que ser un poquito más precisos, ¿va? Aquí solo podemos meter nombres de personas. Ok. Ejemplos. Tu nombre. Ese cuenta como uno, ¿no? ¿Pongo tres? Sí. Sí. Listo. Ok. Entonces ahí tenemos ya los dos primeros de los atributos de la entidad de empleado. Ahora vamos con los tres atributos de tu entidad departamento. También sería el texto. ¿Y aquí? ¿Bercher? ¿También? ¿De cuántos? ¿De 32 o 45? ¿Usted qué dice? ¿Cómo de 20, no? De 20, dice el público. Pues es que no creo que sea tan largo el nombre del departamento. Departamento de ventas, departamento de tal. Correcto. Y aquí sería entonces nombre de departamentos. Correcto. ¿Qué departamentos tiene la empresa de la lectura? No dice. Ah, ok. Ok. ¿Cuál es la administración? ¿Administrativo? ¿Recursos humanos es administrativo o pongo? Depende de la empresa, pero podrían considerarlos como independientes. Finalmente solo son ejemplos, ¿no? Ok. ¿Entonces te pongo administrativo? Administración, ¿no? Ok. Tendrías el departamento de recursos humanos, tendrías el departamento de administración. Por ahí Aníbal mencionaba otros ejemplos de departamentos. ¿Cuál más, Aníbal? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Puedo mover. Perdón. ¿Qué dijo? Mamá. Sigue ubicación. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ah, ¿y aquí qué sería? Porque llevaría también, la dirección lleva números, ¿no? Ok, si llevan números y letras, es texto. Ok. ¿Qué tipo de dato de texto podría ser para la ubicación? ¿Qué tipo de dato de texto podría ser para la ubicación? ¿Cincuenta? Ángel. Bueno, eso ya lo checan ahorita igual con sus ejemplos. Que no se vea el pobretismo. ¿Sabes cuál es el problema, Ángel? Bueno, de repente cuando asignamos un espacio que no vamos a utilizar, vas perdiendo, como espacio vas dejando espacios vacíos por cada fila. Entonces, imagínate que dejas 100 espacios vacíos por cada fila. Y un espacio es un byte, por lo tanto estarías dejando, no sé, 100 bytes en cada fila que tú insertas vacíos. Por 100 bytes, pues no pasa nada. Pero si tienes 100 filas, esos 100 bytes se convierten en más o menos, 100 por 100 serían 10,000 bytes. 10,000 bytes serían 10 kilobytes. Y si tú estuvieras, tuvieras un millón de registros. Entonces, estarías desperdiciando más o menos 100 millones de bytes, que equivale, si no mal me ubico, como a 100 gigabytes de espacio de almacenamiento. O sea, estás como desperdiciando. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante establecer más o menos cantidades lógicas. Si no, imagínate, en todos, pues pondríamos el tipo de dato más grande para que todos los datos escupieran ahí. Pero pues igual estamos desperdiciando mucho espacio. ¿Verdad? Este, sí, si el disco duro es de un tera, no pasa nada. Pero, por ejemplo, yo en mi trabajo utilizo bases de datos y cada base de datos llega a pesar más o menos 5 o 6 teras. Entonces, si la pura base de datos pesa 5 terabytes, pues imagínate, ¿no? Cómo está de grande. Ok, Adri, más o menos, ¿cuántos caracteres utilizaste en esa ubicación? Déjenmelas. Creo que sí van a ser más, amiga, de 25. No, sí. Sí, aquí llevo 35. Entonces, ¿nos vamos por los 50 que pedía, que recomendaba Ángel? Yo creo que sí. Va. Me dictan otra. Calle Popocatépetl. Número 131. ¿Es municipio de Mineral de la Reforma? ¿Así nomás? Sí, amiga. ¿Alguien más? Digo, tampoco tienen que ser direcciones reales, ¿no? Pueden inventarlas. Adri, te envió una dirección Ángel en el chat. A ver. Ah, es que no puedo ver el chat. Ya, listo. Bueno, Ángel, envió. ¿Sí lo pudiste ver, Adri? Sí, ya lo vi. De Veracruz. Ajá, ajá. Dice que nos va a invitar a Veracruz. Bueno, yo sí voy. ¿Sí, no? Está bien cerquita. Ya sé, ya hay playa. No, 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 no. Aquí es... ¿Enteros también? ¿Enteros también? Ajá. ¿Enteros? Sí, díganme, porque... Sí, sí, sí. Sí. También serían números enteros consecutivos. Ok. Positivos. Ajá. Gracias. ¿Para qué nos quebramos la cabeza, no? Uno, dos y tres. Ok. Muy bien. Listo. Creo que ya, ¿no? Ok. Chicos, pues ya son ocho cincuenta, ¿va? También van a tener otra clase, supongo. Sí. Entonces, en la próxima sesión continuamos con el ejemplo. Y aquí sigue generar este diagrama entidad-relación, junto con los datos que ya hicimos del análisis, generarlos, perdón, del diccionario, generarlos como un diagrama relacional, ¿va? Pueden ir avanzando en esa parte si quieren. O al menos, chicos, avancen en los tres problemas que son ejercicios, al menos avancen en crear su diagrama entidad-relación y el diagrama, y el diccionario de datos, ¿va? El diccionario de datos no siempre se crea. Yo creo que en este caso es importante para ustedes generarlo, porque, pues, les va dando un panorama un poquito más amplio respecto a cada atributo, para que vayan conociendo mejor cada atributo que van a ir manejando en este... una vez que vayan creando su base de datos, ¿va? Sí, sí. Ok, chicos. En un momento publico el video. Ahora, déjenme parar...